La ley es la comida A la cárcel que hay un hombre Por el año de los ochenta Y el mundo que va a ir cerrando En el santimento de la ciudad Que no rompas el hombre Al que le tocó su cuello Vente a la lavanda y siate Que me apagan sus abusos Vida a su menor No dicen que yo soy Ay, 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 ay Esa nunca da ser Cerca yo de medianoche, que la danza traicionero Y aprovechando el momento, lo tapona con su sombrero Cuando llego el carcinero, a recoger el deporte Pero me dice el secreto, si yo le amé, dale mi corazón